Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más No te vayas mi amor, quédate un poco más El día comenzó, la noche quedó atrás Recién soy tu querer, quédate un poco más Te quiero más que bien, no te vayas Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más Ahora hay que rezar, bendiga nuestro Dios Que entiende esta pasión que quema el corazón Él sabe que es verdad, Él sabe que es amor Te quiero más que no te vayas Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más Ahora hay que rezar, bendiga nuestro Dios Que entiende esta pasión que quema el corazón Él sabe que es verdad, Él sabe que es amor Te quiero más que ayer, no te vayas Una noche no es bastante porque para ser tu amante necesito mucho más 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 ¡Gosta Luis! ¡Gosta!